La Historia Continúa La Historia Continúa Ha sido profesor en Francia, en Bélgica, ha sido docente en la Universidad en Canadá y actualmente es crítico literario. Pero no solamente está basada su pensamiento en la literatura, sino también en la filosofía. Lo hemos invitado y debo agradecerle al profesor Jesús Maestro, quien ha accedido muy gentilmente a poder entablar esta conversación. Profesor Maestro, muchísimas gracias por este enlace, esta entrevista. Le estoy muy agradecido. Soy Sandro Velarde desde La Paz, Bolivia. Muchas gracias y buenos días o buenas tardes o buenas noches. Profesor, para entrar en tema, estamos viviendo un cambio civilizatorio, un cambio de era, un cambio de época. Y en uno de sus escritos usted, doctor, menciona que como nunca antes, la democracia, más que en los grandes totalitarismos, más que en las dictaduras plenas, ha podido encerrar a toda la humanidad en sus casas, los ha aislado. Este es un preludio de lo que significa el cambio civilizatorio que se nos avecina con esta crisis de salud. Bueno, no lo sé. Yo lo que se avecina en un futuro no lo sé, no lo puedo saber. Pero es que no solo no lo sé yo, sino que es que tampoco lo sabe nadie. Porque si alguien tuviera la posibilidad de pronosticar el futuro, pues no sería un ser humano inteligente. Sería en realidad un tonto que quiere hacer de la gente otros tontos. Quiero decir que, precisamente debido a la cantidad de acontecimientos que se han producido en los últimos meses, por causa del COVID-19 o por causa de esta horrible pandemia, pues hay muchas personas que tratan de hacer pronósticos sobre el futuro, como si fueran sujetos de presciencia, es decir, como si fueran capaces de pronosticar el futuro, predecir acontecimientos que van a tener lugar. Eso no lo sabemos. De la misma manera que no sabemos cuáles son los números que van a salir en el próximo sorteo de cualquier lotería. Eso no se sabe. Ahora bien, lo que sí podemos hacer son interpretaciones acerca de lo que ocurre en el día a día de nuestras vidas. Y lo que ocurre en el día a día de nuestras vidas es que actualmente nosotros vivimos en un sistema político que se llama democracia. Que se llama democracia. Y que en cada país, en cada estado, admite una realización política que es diferente a la que tienen otros estados, a la que tienen otros países. Porque, en primer lugar, cuando hablamos de democracia, hay que exigirle al que habla de democracia que responda a esta pregunta. ¿De qué tipo de democracia está hablando? Porque democracia era la democracia ateniense. Pero en la democracia ateniense las mujeres no tenían derecho a voto, los esclavos no tenían derecho a voto, y eran considerados como entidades parlantes. Es decir, no solo que no tuvieran derecho a voto, es que no tenían derechos de ciudadanía de ningún tipo, y aquello era una democracia. Y con frecuencia aquella es la democracia que se toma como referencia de todas las democracias del mundo. Por lo tanto, claro, cuando hablamos de democracia, ¿de qué democracia estamos hablando? Y si hablamos de la democracia estadounidense, la democracia que se funda en las colonias norteamericanas independizadas de la metrópoli inglesa, estamos hablando de una democracia que tipifica como esclavos a los seres humanos que tienen un color de piel diferente al blanco, es decir, a los negros, en este caso. Por lo tanto, ¿eso es una democracia? Eso sería hoy día una democracia absolutamente intolerable. Intolerable. Y cuando hablamos de la democracia, hablamos de la primera república francesa, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta. Cuando hablamos de democracia, hablamos de la democracia de la segunda república española, de la democracia de la restauración borbónica de 1978. Es decir, ¿de qué democracia estamos hablando? Por otro lado, la democracia se ha mitificado mucho porque se ha postulado en los últimos años como el fin de la historia. Todos recuerdan el libro de Fukuyama en el que se habla del fin de la historia. Bueno, la historia no termina nunca, porque el día que la historia termine será porque el ser humano habrá desaparecido y ya no podrá protagonizarla. Ya no digo escribirla, sino protagonizarla. La historia no la escriben los vencedores. La historia la escriben los pervivientes. Pero la historia no termina nunca. Por tanto, los cambios en las civilizaciones, como los cambios en las barbaries, son como el clima. Cambia permanentemente, porque lo que no puede ocurrir nunca es que el clima se perpetúe. No puede estar lloviendo siempre o haciendo sol siempre. Por tanto, los cambios son absolutamente inevitables. Ahora, no son previsibles literalmente. Claro, el periodismo hoy día, más que contar lo que ha ocurrido, se dedica a contar lo que va a ocurrir. Y siempre con una cita con el apocalipsis. Porque, claro, el apocalipsis es mucho más atractivo que las incidencias normales. Normalmente no ocurre nada. La gente nace, se reproduce y muere. Pero es lo que viene ocurriendo. Ahora, hay un hecho absolutamente fundamental. La democracia ha dejado de ser democrática en determinados momentos para encerrar a todo el mundo sus casas. ¿Por qué razón? Pues porque, evidentemente, hay un virus que está matando a la gente y hay que prevenirse de ello. Pero lo que sí ha puesto de manifiesto, sobre todo este virus, entre otras muchas cosas que ha puesto de manifiesto, es la fragilidad de todo el sistema para contenerlo. En primer lugar, porque la misma incidencia que ha podido tener el virus hace meses, es la que puede tener ahora mismo. Lo que ocurre es que ahora mismo hay ya una serie de medidas preventivas que, de alguna manera, permiten, de alguna manera o de muchas maneras, permiten contener el poder letal que ese virus tenía sobre la población. Hoy hay mascarillas. Hace meses, al mundo esto lo pilló sin mascarillas de ningún tipo. Hoy hay geles que pueden hidratar la piel y prevenir contra los contagios. Cuando hace meses esto no se daba en ninguna parte. A los médicos esta situación les pilló, les sorprendió de forma completamente imprevista y sin recursos ni capacidades para hacer frente a ello. Hoy día ya pueden enfrentarse a ello de otra manera. Pero las incidencias del género humano, las incidencias de los seres humanos, tienen una solución política en aquellas sociedades que están organizadas políticamente como estados. El gran problema al que nos enfrentamos y el gran problema al que se enfrenta la democracia, y esto yo he insistido en ello con mucha frecuencia, es que la democracia en estos momentos es posmoderna, y yo la llamo posmoderna no tanto porque haya venido después de la modernidad, sino porque es la etiqueta que actualmente, desde el punto de vista cultural que se ha impuesto a lo largo de los últimos tres siglos de hegemonía protestante, recibe la época en la que vivimos, la época de la posmodernidad. Bien, la democracia que actualmente hoy día está vigente en Occidente es una democracia que está determinada por el sello de lo políticamente posmoderno, de lo políticamente correcto formateado según las exigencias de la posmodernidad. Y estas exigencias han puesto sobre la mesa política una serie de hechos, de ideologías y de orientaciones que tienden a destruir la configuración política del Estado, favoreciendo la organización política de subestados, en la figura de pueblos. Se habla concretamente en Europa, lo que tenemos es la Europa de los pueblos frente a la Europa de los Estados. Y ustedes en Hispanoamérica están constantemente recibiendo la presión de la hegemonía protestante para potenciar todo aquello que tenga que ver con la desegregación de configuraciones políticas y desarrollando todo aquello que tenga que ver con las configuraciones de populismos. De populismo, de signo religioso, de signo indígena o de cualquier signo que tienda, sobre todo, a disgregar el poder político de los Estados. Claro que ustedes en Hispanoamérica tienen un problema, un problema importante que se produce como consecuencia de la denominada independencia de España. No fue independencia de España, no es que ustedes antes fueran de España, es que ustedes eran España. Ustedes y nosotros no seamos lo mismo. A ustedes y a nosotros nos han hecho polvo las políticas militares y económicas del mundo protestante a partir del siglo XVIII. Entonces, ustedes y nosotros somos lo mismo, lo que sucede es que ahora estamos políticamente divididos. Y lo estamos por un sistema político, por un sistema político que, en nombre de la democracia, está acabando con el Estado moderno, con la configuración del Estado moderno. Y lo que ha hecho la pandemia ha sido demostrar la fragilidad de estos procesos políticos. Usted ha mencionado a Francis Fukuyama y recientemente Oppenheimer en CNN lo ha vuelto a entrevistar a Francis Fukuyama, que ha predicho el fin de la historia, el triunfo de la democracia liberal. En ese sentido, él mantiene su visión en el sentido de que la democracia liberal puede ser perfectible. En cambio, las dictaduras, y haciendo apelación a China, indica que, bueno, eso no va a cambiar. Las dictaduras siguen reproduciendo a lo largo de la historia. En cambio, según Fukuyama, la democracia podría ser perfectible. Bueno, pero eso es lo mismo que decir cualquier cosa. Quiero decir, él puede decir eso como puede contar el cuento de Caperucita Roja. Quiero decir, él no tiene ninguna influencia. O sea, de la misma manera que Fukuyama dice eso, podía decir lo contrario y no ocurriría absolutamente nada. Quiero decir eso, creer en la magia es confiar en el poder de las palabras. Entonces, Fukuyama puede decir eso como puede decir lo contrario. De la misma manera que cuando era joven decía una cosa y cuando se hizo viejo dijo la contraria y no pasa nada. Quiero decir que es propio de los intelectuales vivir en la confusión y exhibir esa confusión al resto del mundo. En eso no hay ningún problema. Ahora, con frecuencia se ha dicho que la democracia y el comercio viajan siempre juntos, que no puede haber comercio si no hay democracia. Bueno, China ha demostrado que eso no tiene ningún sentido. China ha demostrado que la democracia va por un camino y el comercio va por un camino completamente diferente al de la democracia. Eso no tiene absolutamente nada que ver lo uno con lo otro. De hecho, las democracias postmodernas son una forma de las más anticuadas de preservar el comercio. China ha demostrado que puede poner políticamente en marcha un aparato estatal con pretensiones imperialistas capaz de gestionar el comercio mucho mejor de lo que lo gestionan las democracias occidentales. Por lo tanto, Fukuyama puede decir lo que quiera porque una de las ventajas del decir es que no tiene ninguna consecuencia. De hecho, uno de los secretos de la democracia consiste en permitir a la gente decir lo que quiera porque las palabras no van a ninguna parte. Como se dice en italiano, non sono le parole, che fanno paura. Es decir, las palabras no causan miedo, para nada, no tienen ninguna importancia. Entonces, de la misma manera que Fukuyama dice eso, pues el lobo de Caperucita Roja puede contar una versión completamente diferente del mismo cuento. No tiene mayor trascendencia eso. Ahora, profesor, esta pandemia de alguna forma ha desnudado las desigualdades que se han presentado en el mundo. Es decir, está mostrando esas grandes diferencias que a lo largo del siglo pasado se han acrecentado. Y en esta nueva era, esos grandes consorcios, esos grandes imperialismos, los microimperialismos que están en todo el mundo, utilizando algo de Tony Negri, el imperio se ha impuesto, se ha entronizado, hegemonizado en cada país. ¿Usted cree que esto es correcto? Bueno, yo creo que esa es una forma más de hablar de las cosas que hay. Porque, mire, vamos a ver, diferencias en el mundo las ha habido siempre. Es decir, el mundo es el resultado de una combinación de diferencias entre seres humanos donde los más fuertes imponen su fuerza y su poder a los más débiles que la tienen que asumir. Esto ha ocurrido siempre así. Entonces, el marxismo interpretaba esto como la dialéctica entre los ricos y los pobres, entre los poderosos y los débiles desde el punto de vista del dominio y el poder concentrado en las fuerzas de producción y de consumo. Hegel concentraba esto en la dialéctica entre los imperios organizando los diferentes estados que luchaban entre sí. Hoy día lo que tenemos es la dialéctica entre los populismos que se quieren organizar regresando a la barbarie en pueblos frente a los estados. Entonces, las diferencias las va a haber siempre. Que estas diferencias se hayan hecho más visibles simplemente porque el periodismo, el periodismo que es la ramera de la democracia, porque para eso está el periodismo, para heliotrópicamente moverse en la dirección del sol que más calienta, haya hecho visible determinadas diferencias con fines políticos o propagandísticos, pues es lógico y normal porque el periodismo vive de eso. Pero yo no creo que ahora tengamos un conocimiento más preciso de la realidad ni que este virus haya puesto sobre la mesa experiencias o hechos insólitos que antes desconociéramos, sino que simplemente lo único que ha puesto sobre la mesa es el curso de la vida ante una experiencia más frente a la cual los seres humanos nos hemos visto obligados a dar las clases telemáticamente, cuando ya existía la posibilidad de dar clases telemáticamente, a hacer reuniones que no serán presenciales sino virtuales, etcétera, etcétera. Y otros, bueno, pues a morirse en unas condiciones verdaderamente tristes y lamentables, a observar cómo en el mundo protestante pues se selecciona, se selecciona, y no quiero establecer comparaciones históricas con otro tipo de selecciones naturales o políticas o artificiales, se selecciona quién sobrevive y quién muere, teniendo en cuenta que los ancianos se consideraban en determinados países pues personas de segunda fila porque como ya habían vivido lo suficiente pues era mejor invertir el instrumental respiratorio y médico en personas más jóvenes que en ancianos, por ejemplo. Entonces han salido a flote las miserias humanas, las miserias de la civilización humana y también las miserias de la barbarie allí donde pues la medicina no llega ni a tiempo ni al tiempo ni al espacio de curar a la gente que lo necesita. Volviendo al tema de la mirada católica y de la mirada protestantista, vemos que están arraigados en los estados, no vamos a mencionar, pero por ejemplo en los Estados Unidos está emergiendo nuevamente una mirada racista de las cosas, el caso Floyd está empezando a revelar. En Europa pareciera que esta democracia postmoderna que usted la llama está haciendo un caldo de cultivo para la emergencia de nuevos totalitarismos. La democracia no puede tolerar a quien priva de libertad a los demócratas. Es decir, la libertad, la democracia deja de ser democracia cuando no le interesa la libertad. O sea, ¿para qué queremos una democracia si no tenemos libertad? Eso no tiene ningún sentido. Y por otro lado, si la democracia no nos libera de los enemigos de la libertad, entonces ¿para qué queremos una democracia? Volvemos a la cuestión inicial. Cuando hablamos de democracia, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿De qué sistema político estamos hablando? Indudablemente. Mire, una de las cosas buenas que tenía la Inquisición es que tenía el monopolio de las creencias, de tal manera que no se permitían creencias heterodoxas que fueran contrarias al sistema. Esa es una de las cosas buenas que tiene la Inquisición. Una de las cosas malas que tiene la democracia es que no organiza la libertad, como es debido. Y claro, eso puede suponer que la democracia, si pretende trazar el radio infinito de una circunferencia, pues nos encontramos con que la libertad es absoluta. Y cuando la libertad es absoluta, la libertad es igual a cero. Porque claro, solo un idealista puede trazar el radio infinito de una circunferencia. Porque eso se desvanece por completo. Entonces, las actuales sectas religiosas van desde el animalismo, desde el terraplanismo, desde el indigenismo, que son formas de encauzar sentimientos que no tienen fundamentos racionales, como no los tenían. Bueno, no tienen fundamentos racionales, incluso hay religiones más racionales que estos movimientos. Entonces, lo único que ocurre es legitimar los sentimientos y que en nombre del sentimiento todo esté permitido. Claro, si en nombre del sentimiento todo está permitido, entonces, claro, el racismo está legalizado. Esto es una barbaridad completa. Esto es Nietzsche, completamente. Es decir, cualquier sentimiento vital, personal y racional está por encima de cualquier situación racional, cualquier, digamos, instante civilizatorio. Entonces, cualquier acto de barbarie que responde a un sentimiento personal, pues está legitimado frente a cualquier intento de civilizar y de contrarrestar ese acto de barbarie. Estados Unidos siempre ha sido racista, porque Estados Unidos se forma en el germen racista. Le costó una guerra civil terminar con la esclavitud, pero el germen del racismo no está fuera de las sociedades. Un imperio que no fue racista fue el imperio español. Como hay una leyenda negra sobre lo que fue el imperio español, pues esto que digo yo ahora mismo se considera ciencia ficción. Claro, ya, pero es que para un creyente, ciencia ficción es la teoría de la evolución de Darwin y la historia verdadera es el génesis. Entonces, claro, según el grado de racionalismo que tengamos, podemos dar crédito a la leyenda rosa anglosajona y crédito a la leyenda negra antiespañola. Pero el imperio español no es un imperio racista, porque el criterio de la raza no es operatorio en los años en los que funciona el imperio español. El criterio de la raza se impone sobre todo con el triunfo de la ilustración europea y europeísta y antiespañola completamente, estableciendo una supremacía inventada por completo que se atribuye a determinados seres humanos, que son casualmente los de la Europa nórdica, los de la Europa septentrional, el protestantismo, y que considera individuos bárbaros, serviles, degradados, deficientes, físicos y mentales, pues a los de la Europa meridional. De manera que toda la tradición hispano-greco-latina que España exporta a hispano-nueca mezclándose, fusionándose con la población indígena de allí, cosa que no hacen el resto de los imperios, pues lo consideran como resultado de una degeneración. Usted fíjese en esto muy curioso, que han dicho muchos autores, lo ha dicho Rocabarea, lo han dicho muchos otros autores antes que yo, no estoy descubriendo nada en este punto. Entonces, se condenó siempre a España, desde el siglo XVI, por ser España un país de moros, de judíos y de gente mezclada, de gente mestiza, de gente mezclada, del mestizaje. Entonces, cuando Erasmo no quiere venir a España porque dice que no le gusta España, dice que es un país de moros, de judíos, de gente mezclada en definitiva. Y esas mezclas los españoles las exportaron a Hispanoamérica. Yo siempre digo Hispanoamérica, nunca Latinoamérica, porque ese es el término que acuñaron los franceses, para fastidiarnos a todos. Entonces, claro, los españoles se fusionan literalmente con la población indígena de América y forman una mezcla que antes no había. Entonces, el resultado de eso es un grupo de personas que ni son genuinamente, puramente, españoles peninsulares, ni son puramente indígenas habitantes de América. Es decir, es la realidad de la vida, es la mezcla, porque eso de las razas puras ya sabemos a quién le gustaba, al nazismo y compañía. No es el caso del Imperio Español. El Imperio Español no establece la idea de raza como una diferencia. Otra cuestión fue lo que ocurrió a partir del siglo XVIII, cuando lo que se produce es ya la instauración de la dinastía borbónica totalmente afrancesada, que comienza a tratar lo que eran los virreinatos españoles, es decir, las provincias españolas, como colonias. A partir de ahí es cuando empiezan los problemas. Con los austrias no hay problemas de este tipo. No hay problemas de este tipo. Pero el racismo, el racismo como recurso político, no está presente en el Imperio Español. Está presente en la mentalidad anglosajona. Y surge con la ilustración de fabricación anglosajona, que se exporta a las trece colonias a través de Inglaterra. Y, desde luego, la gran diferencia entre los imperios depredadores, esta es una diferencia que establece Gustavo Bueno, imperios depredadores e imperios generadores. Los imperios depredadores se caracterizan por tres cosas fundamentales. En primer lugar, no se mezclan jamás con la población de los territorios ocupados. No se mezclan jamás con ellos. El Imperio Español se mezcló con todo el mundo. Segundo, no comparten nunca su tecnología propia con los habitantes de los territorios ocupados, sino que utilizan la tecnología propia para exterminar a los habitantes de la población en la que se encuentran. No la comparten con ellos. España construye ciudades a imitación de las peninsulares, pero no utiliza la tecnología para gasear a nadie. Véase lo que hizo el nazismo en Polonia. Véase lo que hizo Churchill en la India ocupada por Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, las hambrunas de la India, etcétera, etcétera. Y la tercera cuestión. Es decir, un imperio depredador sitúa la construcción de ciudades en las costas, en las zonas costeras para extraer de allí todos los recursos. Fíjese usted dónde está México, dónde está la ciudad de México. ¿Dónde está Bogotá? ¿Dónde está la paz? Es decir, no son ciudades ubicadas en las costas, precisamente, sino que son nuevos emplazamientos. La mentalidad del imperio es otra muy diferente. El racismo es un concepto anglosajón propio de la ilustración europea y europeísta. Y eso lo lleva a Estados Unidos, lo lleva a Estados Unidos muy a su pesar y muy a pesar de muchos estadounidenses, lo lleva dentro. Es decir, la política es la organización del poder, es la administración de la libertad. Y a veces hay que advertir que en el siglo XVII había más libertad de la que puede proporcionar la propia democracia actual en muchos aspectos. La política es la política en las altas razones. La política es la política en las altas razones. La política es la política. 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 Quisiera apelar a varios autores, un de ellos un francés, Michel Maffersoli, que habló de la era de las tribus. Foucault, Derrida, que son autores postmodernos. Que precisamente empiezan a mostrar que hay emergencias de nuevas narrativas, nuevas visibilidades. Empiezan a emerger, como usted lo dijo, los indianismos, los feminismos, los grupos GLTB, las denominaciones cristianas. Y entonces empieza a haber un caos en este mundo donde la libertad es muy difícil de administrar porque cada uno empieza a pregonar su propia libertad. Si lo que se pretende es generar este espejismo de libertad, esta alucinación de libertad, porque el problema de la democracia postmoderna es que degenera en un espejismo de libertad. Es decir, lo que proporciona es una alucinación de libertades que luego en realidad no serán, porque si todo el mundo hace lo que quiere, nadie puede hacer nada. Claro, la cuestión está, ¿a quién beneficia esta alucinación de libertad globalista? ¿A quién beneficia? Pues a alguien a quien no le interesa que los países, como por ejemplo China, puedan funcionar políticamente desde los imperativos del unanimismo. Es decir, como si fueran una sola persona, una sola voluntad. Fíjese que China es totalmente impermeable a lo que está ocurriendo en Occidente. China tiene hacia Occidente un enorme desprecio y un enorme desdén, sobre todo porque desde lo que fueron las guerras de Rusia y la situación en la que el mundo anglosajón sometió a la política china, pues este país ha sobrevivido de milagro. China no tiene nada contra la hispanidad ni contra el hispanismo, no tiene absolutamente nada. Y yo sinceramente, en mi imaginación, porque el futuro no lo sé, en mi imaginación espero que el hispanismo pueda seducir a China de la misma manera que el mundo griego pudo seducir al imperio romano. Porque es la única forma que nosotros tendremos como hispanos de sobrevivir al imperialismo chino cuando éste se imponga. Porque el imperialismo chino, cuando se imponga, y eso sí me atrevo a suponerlo, va a ser tan insólidamente potente que no habrá tenido ningún precedente. Entonces, ¿cómo podemos, a través de la libertad, manifestar nuestras visiones de acción de las personas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de libertad? Claro, la libertad es en muchos aspectos la lucha por el poder. ¿La lucha por el poder para qué? Pues para poder vivir dominando a los demás, para poder ejercer un dominio sobre el prójimo. Bueno, yo cuando hablo de libertad siempre la he distinguido en estos tres, la he declinado en tres casos. Una libertad de hacer cosas, que yo llamo una libertad genitiva, una libertad de hacer cosas. Si tiene manos puede aprender a tocar el piano. Si tiene piernas puede andar en bicicleta. Es una libertad que tiene que ver con las capacidades del individuo. Si tiene dientes puede morder, si no los tiene no. ¿Para qué? ¿Para qué ejercer esa libertad? ¿Qué se consigue ejerciendo la libertad? Es decir, es lo que llamo una libertad dativa. ¿Qué nos da el ejercicio de la libertad? Se puede trabajar para ganar dinero, nos da dinero. Y luego hay una libertad hablativa. Es decir, desde el momento en que alguien ejerce la libertad para conseguir algo, eso siempre tiene unas contraprestaciones. Porque, claro, la libertad que ejerce un ser humano siempre supone comerle un trozo de terreno a la libertad de otro ser humano. Es absolutamente imposible ejercer la libertad sin pisar al vecino. Es imposible. Es imposible hacer esto. Entonces, claro, ese equilibrio de fuerzas viene garantizado a veces por sistemas políticos que objetivan en las leyes unos modos de convivencia. Pero, claro, ¿qué ocurre cuando las leyes objetivan, por ejemplo, que los individuos de raza blanca o raza negra son superiores a los individuos de raza blanca o raza negra? Pues, claro, eso ya supone unas diferencias objetivas en las leyes de un Estado. ¿Qué ocurre cuando un Estado prohíbe a los seres humanos de raza negra sentarse en un autobús? ¿Verdad? Como ocurría en Estados Unidos hasta más allá de mediados del siglo pasado. ¿Verdad? ¿Qué ocurre con este tipo de cuestiones? Pues, claro, que son leyes injustas, pero son leyes injustas desde un punto de vista que se opone a esta idea de justicia. Ahora bien, ¿qué puede suceder en una sociedad en la que los individuos, los seres humanos, hayan sustituido, por ejemplo, la idea de libertad por la idea de felicidad? Que es muy anglosajona esta idea. Bueno, pues, ¿qué se conformarán? Creerán que son libres simplemente porque tienen acceso a Internet. Para no decir más que tonterías en Internet. Claro, porque algunos norteamericanos se las pasan felices yendo cada semana a comprar al mall un nuevo televisor o un nuevo a este. Ese es un tipo de libertad que se les ofrece. O sea, es decir, ya no existe otra forma de libertad. Bueno, pues, vamos a ver, a mi juicio, la libertad la marcan los hechos, no las leyes. Las leyes son indicativas de la libertad, pero las leyes siempre van por detrás de los hechos que protagoniza al ser humano. Es decir, cuando una ley se establece, es porque ya ha habido previamente una serie de hechos que han hecho conveniente el establecimiento de esa ley. Las leyes nunca van por delante de los hechos. Los hechos siempre van por delante de las leyes. Es decir, la realidad siempre va a superar a la ficción en un determinado concepto de ficción y en un determinado concepto de realidad. Pero es imposible que las leyes puedan pronosticar el futuro. Y además hay algo mucho más importante. Y es que ningún sistema político, ningún sistema político verdaderamente, puede conceptualizar legalmente toda la complejidad de la vida real. De tal manera que la vida real siempre se va a escapar por los poros de la legalidad. Y por eso digo que la libertad no está objetivada en las leyes, sino que está objetivada en los hechos. Ser libre no consiste en hacer lo que las leyes permiten, sino en conseguir hacer una serie de cosas que ni siquiera las leyes prevenen. Y en este punto, precisamente los genios del ejercicio de la libertad, la gente que va más allá de las normas, sin quebrantarlas, puede sobrevivir. Claro, el riesgo es quebrantar las normas. Luego, por otro lado, la historia también nos enseña que la historia misma es un despliegue de triunfos de ilegalidades. Toda ilegalidad está llamada a triunfar más tarde o más temprano. Pero, ¿acaso incurre en algún tipo de legalidad, César, cuando cruza el Rubicón? Eso es una ilegalidad que acabó triunfando y dándole a ese protagonista el privilegio de gobernar el imperio de Roma, en definitiva. Es decir que toda ilegalidad que tiene tras de sí a una comunidad de individuos debidamente hormonada y debidamente estimulada, acaba triunfando en la historia. La historia es el despliegue de un triunfo de ilegalidades. Esto va a ocurrir siempre así, constantemente, porque además las leyes, preservándose, se fosilizan y resultan insuficientes para contener los cambios de la vida. Entonces, es inevitable que, digamos, cada nuevo horizonte de expectativas, por así decirlo, se consiga a base del triunfo de las ilegalidades. Quien apuesta por el triunfo de la ilegalidad acaba ganando. Que mi libertad acaba cuando empieza tu libertad. Es decir, es una máxima que usted la desecha. Bueno, es que no tiene sentido. Es que no significa nada. Porque eso es lo mismo que decir que el cielo está ladrillado, quien no desenladrillará, etcétera, etcétera. Es una frase de autoayuda, en definitiva. Es una frase de autoayuda que hace creerse al que la dice que está diciendo algo, cuando no está diciendo absolutamente nada. Es una frase que no significa nada. No tiene sentido. Gustavo Bueno habla de la cultura como el opio del pueblo. Usted lo ha mencionado varias veces en sus clases. Y la cultura está siendo un ataque a la ciencia. Es decir, la cultura se está imponiendo más que la ciencia. La obra de Bueno es la obra de un pensador de primera talla. Eso ya para empezar. Yo la he utilizado para construir una teoría de la literatura, que es la crítica de la razón literaria, que es también un sistema de interpretación literaria y, acaso, de más cosas que de la literatura. Pero en relación con la cuestión de cultura. Bueno, lo que dice, sobre todo en su libro, El mito de la cultura, que me parece que está disponible, o si no lo está, lo estará en breve en la Fundación Gustavo Bueno, a través de la reedición de las obras completas. Lo que sostiene en El mito de la cultura, como usted acaba de decir, y como hemos repetido y dicho en numerosas ocasiones, es que la cultura es una mitificación. La cultura es un mito. Pero eso es lo que él dice y desarrolla en su libro de grandes posibilidades. Ahora bien, yo llevando esto al terreno de la literatura, que es el terreno que ha ocupado mi vida y mi investigación, lo que he sostenido es que la cultura es la invención de los pueblos que no tienen literatura. La tesis que sostengo en este punto es que el mundo académico anglosajón ha vendido una idea de literatura importada del mundo hispano-greco-latino. Es decir, la literatura surge en el mundo griego, se expande a través del mundo latino, el mundo romano, para entendernos, y se desarrolla sobre todo a través de la geografía y de la historia del Imperio Español. Hay tres imperios, el griego, el romano y el español, progresivamente crecientes, hasta que llega el mundo protestante. Y el mundo protestante se encuentra con que es un mundo en el que la literatura resulta muy difícil de desarrollar, porque no conciben muy bien lo que es la ficción. Al mundo anglosajón le cuesta muchísimo trabajo asimilar la idea de ficción porque se lo toma todo en serie. Se lo toma absolutamente todo en serie. Entonces, claro, lo último que se puede hacer con la literatura es tomársela en serie, evidentemente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que para ellos resulta mucho más inteligente hablar de cultura que de literatura. ¿Por qué? Pues porque se han inventado un concepto, el de la cultura, donde la inteligencia que ellos tienen se puede mover con más libertades que lo que la literatura permite a alguien que no es capaz de interpretar inteligentemente lo que la literatura es. Esa es la cuestión fundamental. Entonces, ¿qué han hecho estos señores? Pues estos señores han puesto en circulación un concepto que es el concepto de cultura, en virtud del cual tratan de disolver lo que es la idea de literatura. Porque como a ellos la idea de literatura les cuesta mucho trabajo interpretarla, entonces inventan la idea de cultura. Y la idea de cultura es una especie de cajón desastre, desastrado completamente, donde cabe todo. Donde cabe desde la careta de derrida hasta un código de barras o hasta el rabo de una lagartija. Quiero decir que ahí entran de todo. Y esto les permite sustituir toda la tradición literaria hispano-gráfico-latina por los estudios culturales, de tal manera que reemplazan los estudios literarios por los cultural studies, por los estudios culturales. Y de la noche a la mañana resulta que Shakespeare, que es un autor que no escribió ni una sola novela en su vida, queda como una lapa adosado a Cervantes nada menos. Y llega el señor Harold Bloom y considera a Shakespeare como inventor de lo humano. O sea, un individuo que no ha escrito ni una sola frase en su vida, incluso el señor este que ha sido el autor de esa pseudoexpresión literaria donde dice que, y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí, ese señor ha hecho más por la narrativa que Shakespeare en toda su vida. Por lo tanto, resulta absolutamente inaudito, cómico, grotesco, simpático, como se quiera llamar, que se esté hablando de estudios culturales para embalsamar en ellos toda una idea de literatura que es absolutamente desbordante. Y es una idea de literatura de creación griega, romana e hispánica, hasta 100 años de soledad incluido. Sin embargo, doctor, en Inglaterra, en la Universidad de Birmingham, Stuart Hall, David Morling, han precisamente desarrollado toda esta teoría de los estudios culturales. Y en Latinoamérica han seguido muy fuertemente esta corriente, el caso del profesor Jesús Martín Barbero, en el cual empieza a hablar de la independencia y la autonomía de los lectores y de los receptores en la televisión o en los medios. Sí, bueno, pero ellos pueden hablar de eso, ya le digo, como pueden contar el cuento de Caperucita, el de Blancanieves y los Siete Nanitos. Quiero decir, ellos pueden hablar de eso como pueden representar lo que el viento se llevó. O sea, a mí el hecho de que un individuo en una universidad se ponga con cara muy pomposa encima de una tarima a hablar de lo que quiera, eso a mí me resulta muy gracioso, porque eso si no está soportado por algo no significa nada. A mí cuando alguien dice que va a exponer una teoría sobre los estudios culturales, yo no sé ni qué cultura hay ahí, ni qué teoría hay ahí, eso es simplemente contar cosas con la boca o escribir cosas con las manos y publicarlas, cuando se tiene a la disposición de uno, pues toda una industria editorial, universitaria, informática y tecnológica para expandir eso. Pero detrás de eso no hay absolutamente nada. Detrás de eso es que no hay absolutamente nada. Lo que hay detrás de todo eso es una explotación de prejuicios que resulta más rentable explotar que desmitificar. No hay nada más que eso. Y usted dice que en Hispanoamérica se han difundido enormemente los estudios culturales, y en Europa también, y en Europa, y en España, y en Polonia, y en todas partes se han difundido los estudios culturales. ¿Por qué razón? Pues que es mucho más fácil hablar de simplezas que hablar de cosas complejas, y perdón por el pareado, pero es mucho más fácil hablar de cultura que hablar de literatura. Es mucho más fácil hablar de cultura que hablar de literatura, porque para hablar de literatura hay que adquirir una formación que capacite en un racionalismo capaz de interpretar lo que es un material literario con todas sus consecuencias y causas. Y sin embargo, de cultura puede hablar cualquiera. Ahora, doctor, usted habla y hace mucha referencia al racionalismo. Es decir, la cultura, la ciencia está siendo reducida por la cultura. Es decir, tan fuerte la hegemonía cultural que la ciencia está siendo reducida por la cultura. Bueno, con la ciencia como con la cultura hay de todo. Hay muchas cosas que no tienen nada que ver con la ciencia y que sin embargo se etiquetan como científicas. Y hay muchas cosas que nada tienen que ver con la cultura y sin embargo se etiquetan como cultura. En primer lugar, la cultura es el apellido de la política. La cultura es la gremialización del individuo. La cultura es aquello con lo que se pretende llevar al individuo a un determinado grupo social para enfrentarlo a otros grupos sociales y contrarrestar de esa manera la animadversión hacia otros grupos sociales. La cultura es ideología, sin más. Es la gremialización del individuo. Es la pretensión de incorporar individuos a un determinado grupo, a un determinado grumo social para formar, digamos, una estructura política. La ciencia es otra cosa. La ciencia es una construcción, y aquí sigo a Gustavo Bueno una vez más, es una construcción de la realidad, es una construcción operatoria de la realidad. La ciencia no es el resultado de un acto de pensamiento, sino que algo que da lugar a construcciones, a construcciones de puentes, a construcciones de medicamentos. Es un desarrollo sistemático de tecnologías, etcétera, etcétera. La ciencia es otra cosa. Ahora bien, la ciencia no se desarrolla en libertad. La ciencia se desarrolla dentro de las posibilidades que ofrece un sistema histórico, un sistema político, un sistema económico. Es decir, nadie es científico cuando quiere, sino cuando puede. Nadie desarrolla científicamente lo que quiere, sino aquello que determinadas circunstancias le permiten desarrollar. Nadie puede hacer ciencia médica o ciencia literaria en el vacío o en una nube, sino que tendrá que hacerlo arrastrando determinadas limitaciones que lo que se llama sociología de la ciencia codificará en su momento. Hay muchos estudios hoy día que científicamente no se pueden plantear, porque lo políticamente correcto no lo permite, y no voy a decir cuáles son. Cada uno sabrá qué es lo que no puede investigar. Y, naturalmente, las ideologías se están presionando sobre las ciencias constantemente, pero hoy, ayer y hace mil años, eso siempre fue así. Las ciencias se emancipan de la teología con la irrupción del siglo XVIII, pero antes estaban muy subordinadas a la teología. Hoy día están subordinadas a otras ideologías. Entonces, claro, la relación entre ciencias, culturas, ideologías, sistemas políticos y económicos es algo que no se da en libertad, sino que se da en lucha, se da en relación dialéctica, de tal manera que en esa lucha, en esa dialéctica, pues cada uno hace lo que puede. A lo largo del siglo pasado se ha impuesto ese racionalismo, esa supremacía de la razón. Quiero decir, las subjetividades de la gente no se está tomando en cuenta, sino es el racionalismo puro. Bueno, yo personalmente creo que lo que se ha potenciado más ha sido precisamente la subjetividad de la gente. Es decir, lo que se ha hecho ha sido estimular enormemente la subjetividad de la gente, al menos en nuestro tiempo, en el siglo XX. Sí es cierto que desde el siglo XVIII en adelante hubo una fuerza enorme por parte del positivismo histórico, por parte de las ciencias naturales que irrumpieron con una especie de supremacía y dominio sobre las demás ciencias, pero eso también tuvo una contrarrespuesta inmediata, una respuesta contraria inmediatamente, que fue el pensamiento de Nietzsche, toda la filosofía de Nietzsche, la propia filosofía de Freud y la de Heidegger. Es decir, sistemas de pensamiento que desconfiaron del racionalismo crítico impuesto por las ciencias naturales. Y esto también tuvo en la literatura una fuerte contraparte. Toda la poesía de Reine y María Gil, que, por ejemplo, es una respuesta al positivismo histórico por parte de un poeta que trata de canalizar esa sensibilidad ahí. Pero ni el científico es insensible, ni el artista es irreflexivo. Este planteamiento ha estado también presente desde Platón. Platón consideraba que el racionalismo era exclusivo de los filósofos y que los poetas no sabían razonar. Lo que ocurre es que, bueno, el racionalismo literario está dado a una escala diferente del racionalismo matemático o del racionalismo filosófico de Platón. Es decir, la literatura razona en un contexto que es diferente al de la matemática, al de la medicina, al de la geología o al de la química. Pero hoy día lo que se vende, sobre todo, sigue vendiéndose esa dicotomía entre la razón, el cerebro y el corazón, la razón y el sentimiento, como si fuera cierta. Es decir, los seres humanos razonan y sienten, ni la razón es enemiga del sentimiento, ni el sentimiento es enemigo de la razón. Usted ha mencionado un elemento muy importante, el periodismo, lo ha considerado como la ramera de la política. Hoy en día están apareciendo las fake news. Yo decía del periodismo. El periodismo, no decía yo exactamente que fuera una ramera de la política. Decía que el periodismo es la ramera de la democracia. Es la ramera de la democracia. Porque la democracia permite una multivalencia política con la que el periodismo está muy cómodo. El periodismo que sirve a un único poder es un periodismo monocromático. Sin embargo, la riqueza del periodismo consiste en servir a varios rufianes. En servir a varios rufianes. En ese sentido lo digo. Esa es la esencia de la democracia. Es decir, sin democracia no es que no haya comercio, es que no hay periodismo. O sea, realmente los amores de la democracia no se orientan hacia el comercio. Se orientan hacia la prensa. La prensa y la democracia sí que son la pareja eterna, en definitiva. Ahora, para mí, claro, no es que ahora surjan las falsas noticias, que en español siempre llamamos paparruchas, los cuentos. Es decir, el español, fíjese que hay esta palabra, el español castizo, el español de siempre, pero el español que usted y yo hablamos, usaba tradicionalmente el término paparruchas para decir cuentos sin fundamento. O sea, la leyenda rosa anglosajona es una paparrucha. Y la leyenda negra es otra paparrucha. Otra paparrucha en la que ha creído mucha gente. Es decir, mucha tontería. Pero no es que hoy haya más noticias falsas de las que había antaño. Lo que ocurre es que hoy hay más medios que difunden noticias falsas de los medios que había hace mil años, evidentemente. La donación de Constantino no solo era una noticia falsa, era un fraude de mil campanas. Desmentido por la filología. Desmentido por la filología. Pero, claro, esto hoy día es muy difícil combatirlo porque precisamente la esencia de nuestro tiempo es la confusión absoluta. Para que la gente no se pueda comunicar. Entonces, la mejor manera de incomunicar a la gente es saturándola de comunicación. Esto ya se ha dicho muchas veces y no es ningún descubrimiento. Todo el mundo lo sabe. De manera que en un mundo donde todo el mundo se comunica nadie se escucha y no se entiende nada de lo que se dice. Pero a la gente este tipo de cosas le encanta enormemente. O sea, a la gente le encanta que la engañen. Pero eso ya lo dijeron los latinos. El mundus bull decipi. Es decir, a la gente le encanta que la engañen. Por tanto, lo único que hacen los poderosos es divertirse mucho engañando a la gente. Se lo pasan de miedo. Y ya, para concluir, apelando a su erudición literaria, profesor, usted ha hablado mucho de la divina comedia de Dante, ha hablado de algunas novelas que han tratado de mostrar que en pandemia ha habido muchas creaciones. Quisiera que, por favor, nos podamos referir a esto. Bueno, yo recuerdo el caso del Decamerone de Boccaccio. El Decamerone de Boccaccio es una obra que se concibe, que se plantea precisamente cuando una de las terribles pestes que asolan Europa a lo largo del siglo XII-XIII obliga a una serie de personas a situarse en las afueras de Florencia para evitar la peste. Y en ese contexto se cuentan, entre ellos, una serie de historias en las que la mujer desarrolla una serie de libertades que no estaban presentes en otras orientaciones literarias o en otras obras literarias. No ocurrió lo mismo, por ejemplo, cuando la peste asola Ginebra. En una sociedad calvinista la literatura no aflora con la misma fuerza con la que puede aflorar en una sociedad no calvinista, como era, por ejemplo, la Florentina de Boccaccio. Una sociedad que responde a la peste con la literatura y otra que responde a la peste con la teología. ¿Y el existencialismo de Camus en la peste que precisamente escribe? Bueno, el existencialismo es una filosofía de gente deprimida. O sea, el existencialismo es la filosofía de la depresión para la gente que no sabe qué hacer con su vida. Es que ninguna persona inteligente puede ser filósofo existencialista. Hombre, es que esto ya hay que decirlo claramente. Es que, ¿quién hoy día de 20 o 30 años se dedica a la filosofía asistencialista? Estoy hablando de personas que no necesiten un psiquiatra. ¿Quién se dedica hoy? Es que eso fue una etapa histórica en la que realmente no tiene ningún sentido. Es la filosofía de la depresión. O sea, es que realmente no tiene ningún sentido. Es decir, es como la actitud que mantenía Saramago ante el mundo, mostrando un rostro de disgusto eviterno. Y para decir, ¿y por qué? Si a usted le han dado el premio Nobel, vive como Dios, abiertamente, y además se dedica a acusar a los demás de lo malos que somos por incurrir en el consumismo. Y nos da como receta una filosofía asistencialista. Sea lo usted, yo quiero vivir los placeres de la vida, no tengo ningún problema con esto. Toda la literatura de Camus y de todos estos autores sirve para entretener a gente deprimida. Sinceramente se lo digo. O sea, ese tipo de literatura no tiene además hoy día ninguna actualidad. Ni la puede tener en una sociedad que lo que pretenda sea precisamente como hoy, la búsqueda de la felicidad. Alienados como están por otra serie de ideas, que es la inversa. Es decir, la filosofía de la exultación vacía. De alguna manera, las nuevas tecnologías están planteando un nuevo reto. Vamos a hacer comercio a través de las nuevas tecnologías. Vamos a... La economía va a estar subyugada a las nuevas tecnologías. El trabajo, el teletrabajo, va a estar metido con las nuevas tecnologías. La educación superior, que usted ha sido muy crítico, profesor, también va a estar subsumida a las nuevas tecnologías. Bueno, las nuevas tecnologías se han producido siempre. Siempre ha habido nuevas tecnologías. En un momento dado, la gente deja de recordar las cosas oralmente porque comienza a escribirlas en piedra, en litografía. La litografía fue una nueva tecnología en su momento. Vinieron después los pergaminos, los códices, más tarde la imprenta, luego los libros, hoy la tecnología digital. Quiero decir que las nuevas tecnologías es algo con lo que tenemos que convivir siempre. Y, naturalmente, a mi juicio, es enormemente positivo que siga habiendo nuevas tecnologías. Respecto a la docencia, yo he comenzado a usar las llamadas nuevas tecnologías desde el año 2014. Desde el año 2014. Quiero decir que cuando se produce esta repugnante pandemia que nos tiene a todos muy amenazados y cuando estalla el decreto que impide celebrar la docencia presencial, ni mis alumnos en la universidad ni yo hemos visto alterado en absoluto el curso académico. Porque yo he seguido impartiendo docencia por Internet tal como estaba previsto. Y esto lo llevo haciendo desde el año 2014. Es decir, mucho antes de que la nueva tecnología se impusiera como alternativa a esta situación. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿por qué yo en el año 2014 comienzo a utilizar las llamadas nuevas tecnologías en el ejercicio de la actividad docente y profesional universitaria? Pues por un hecho fundamental, que no tiene que ver con las nuevas tecnologías, sino que tiene que ver con la realidad con la que yo me encuentro como profesor. En primer lugar, cuando yo era estudiante, cuando yo era alumno universitario, yo asistía a clases universitarias en las que conmigo había 140 personas más. Es decir, éramos grupos de 140 o 160 personas. Cuando yo fui profesor, el primer curso que yo di como profesor en la universidad estatal en España, tenía dos grupos divididos. Un grupo de 80 personas y otro grupo de 80 personas. En total eran 160. Hoy día, tengo grupos que no llegan a 10 personas, porque la natalidad ha decrecido completamente, porque la gente no va a la universidad y por lo que los poquísimos que van a la universidad no van a carreras de letras. Entonces, a mí me dolía enormemente que después de prepararme bien una clase, esta clase solo fuera escuchada, y perdón por la pasiva, solo fuera escuchada apenas por 10 personas, de las cuales ni siquiera la mitad tenían interés en lo que yo estaba diciendo. O que están chateando, o están bostezando, o están en otra cosa. De tal manera que lo que me dije fue, yo de ahora en adelante grabaré las clases. Y comencé a grabar las clases. Sin pretensiones de que tuvieran audiencia. Mi único objetivo era dejar las clases grabadas, porque me parecían que eran clases que deberían no desaparecer una vez ejecutadas y no preservarse. Simplemente por esta razón. Yo no me moví incitado por las nuevas tecnologías, sino por la exigencia de preservar un trabajo en unas condiciones que sin las nuevas tecnologías no podría haberse desarrollado, no podría haber sobrevivido. Cuando alguien dice que en la universidad lo que importa es la relación con el alumno, el encuentro personal y todo eso, me parece muy bien. Me parece muy bien. Pero que tenga mucho cuidado cuando habla del roce con el alumno y de la relación personal con el alumno. Que tenga mucho cuidado cuando utiliza esos términos. Que yo no utilizo nunca. Porque la relación profesional hoy día exige una gran distancia con el alumno. Una gran distancia con el alumno. Pero lo más importante de todo esto es que el primero que no quiere ningún tipo de relación personal es el alumno. Porque los alumnos de hoy día prefieren la docencia telemática a la docencia presencial. Los alumnos de hoy día no son capaces de aguantar sentados en silencio una clase durante más de una hora y media. De tal manera que para ellos la clase presencial tradicional es algo extemporáneo. Es algo que es propio de otra época y de otro tiempo. Estamos ante gente joven que ya no es como nosotros. No concibe la clase presencial como la concebíamos nosotros. De tal manera que no es que el mundo cambie porque las nuevas tecnologías introducen cambios que naturalmente propician esos cambios. sino porque los seres humanos que hoy habitan nuestra actividad profesional exigen unas formas de comportamiento profesional que ya no son las nuestras sino que son otras. Le agradezco profundamente, profesor. Y que, bueno, este programa sirva precisamente para poder iluminar mucho a la gente acá en nuestro país y en Latinoamérica. Le invito, por favor, a despedirse, profesor. Pues no, yo le agradezco a usted pues su atención, su amabilidad, su paciencia, enorme paciencia y, pues, ¿qué le voy a decir? Para un español, Hispanoamérica es algo que forma parte de su historia, de su geografía también y de su propia lengua. Es decir, ya sabe que para los españoles de bien, Hispanoamérica y España son dos realidades indisociables, absolutamente. Es decir, nosotros sin ustedes no somos nada y ustedes sin nosotros tampoco. Muchísimas gracias. Esa fue la presencia la presencia del profesor Jesús Maestro. Agradecemos mucho desde la historia continua. Muchas gracias, profesor. Gracias. 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 Gracias.